Alerta por aumento de migrantes que viajan en tren hacia Estados Unidos. Haga sus envíos de dinero con RIA desde la plataforma de Diario Las Américas. Hola amigos de Diario Las Américas, ya comenzamos nuestro noticiero en 90 segundos. El flujo de migrantes que viajan en tren hacia los Estados Unidos alcanzó niveles alarmantes, desafiando tanto a las autoridades como a los propios migrantes que buscan escapar de la crisis económica y política en sus países de origen. La nueva ruta del tren se ha convertido en la opción preferida para miles, principalmente provenientes de Venezuela y América Central. Los desacuerdos políticos entre republicanos y demócratas para aprobar los proyectos de presupuesto para el próximo año fiscal podrían desencadenar el cierre del gobierno federal y en consecuencia Florida no quedaría exenta de las repercusiones de este suceso. Si esto ocurre, algunos programas de asistencia social podrían verse interrumpidos, lo que afectaría a los más vulnerables. El líder izquierdista Evo Morales anunció este domingo su intención de competir por la presidencia de Bolivia en las elecciones programadas para el año 2025. Este anuncio llega en medio de una creciente tensión con el gobierno encabezado por su protegido político, Luis Arce. Cuba está en bancarrota, no hay liquidez, las importaciones superan por tres a las exportaciones, los ingresos en moneda dura del turismo y las ventas de servicios médicos se han reducido entre un 30 y un 40% en los últimos cuatro años. La mayoría de los rubros agrícolas y productivos decrecen, las industrias están en ruinas, por lo que los más beneficiados de los créditos de Estados Unidos a la isla serán los militares y funcionarios del gobierno. Si desean ampliar estas y otras noticias, visiten diarolasamericas.com Si necesita un sitio donde todo lo que ofrezca tenga destino seguro, si es nuevo en la ciudad y busca un empleo, alquiler o un auto, si vende, compra o alquila, publique su anuncio en dlaclasificados.com las 24 horas del día, los 7 días a la semana o llame al 305-633-3341. Diario Las Américas, 70 años a su servicio, hecho por hispanos, para todos. Deario Las Américas, 70 años a su servicio,